Estamos muy contentos de poder seguirle informando en este subprograma La Patrulla TV. Les saluda el agente de policía de Exúa Núñez. Y el agente de policía Joaquín Díaz, gracias por estar una vez más con nosotros en este subprograma La Patrulla TV, un programa institucional de la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras, donde les mostraremos todo el acontecer policial ocurrido en los últimos siete días. Así es Joaquín, y de inmediato nos vamos con los titulares. Deben decirles que la Policía Nacional reorganiza sus unidades operativas para mejorar la capacidad operativa en todo el territorio nacional. Nuestro polituber nos muestra los procedimientos policiales con base a ley. En su sección, Así estamos cumpliendo, le mostramos el resumen de las acciones policiales más importantes realizadas por los miembros de nuestra institución policial. Hoy, conoceremos la historia de una funcionaria destacada dentro de nuestra institución policial, a quien hemos denominado nuestro Policía Cinco Estrellas. La Policía Nacional a través del modelo de policía comunitaria, trabaja para reducir la migración irregular. Esto y mucho más en su programa La Patrulla TV. Acompáñenos con la información. Nuevas estrategias en la Policía Nacional permiten una reorganización en las unidades operativas de las principales ciudades del país. Esto para reducir los índices de violencia. La Policía Nacional, como parte de las estrategias para reducir los índices de criminalidad en el país, y específicamente en la ciudad capital de Honduras, realizó el lanzamiento de la reorganización de unidades operativas para mejorar la capacidad operacional y dar una respuesta más oportuna y eficaz a la población hondureña. Estamos iniciando un proceso de reorganización de que va a comenzar, porque tiene cobertura territorial a nivel nacional, pero que va a comenzar en las dos principales ciudades, Cigalpa y San Pedro Sula. Bueno, ¿cuál es la razón? Estas instituciones son dinámicas y tenemos que irnos adecuando a las circunstancias que nos presenta el trabajo también, a las circunstancias que nos presenta la dinámica delictiva. Ya llevamos varios años de estar trabajando en Cigalpa y San Pedro Sula y seguimos siendo o seguimos teniendo en estas dos grandes ciudades el más alto índice de violencia y de muertes que tenemos en estas dos ciudades. Y esa es una responsabilidad de la Policía. Hemos querido, pues, a partir de hoy, tener un mando único en la capital, tener un mando único también en San Pedro Sula, reestructurar un pequeño Estado Mayor, vamos a decir, de aquí en Tegucigalpa, para focalizar las actividades y coordinar y articular todas las operaciones que se puedan llevar a cabo en Tegucigalpa en pos de llevar la paz y la tranquilidad. La nueva estructura operacional de la institución armada es muy importante para optimizar los recursos logísticos, humanos, financieros y tecnológicos, así como la implementación del mando y control para contribuir en la reducción de las incidencias delictivas en el sector de responsabilidad. La nueva estructura operacional de la institución policial es muy importante para optimizar los recursos humanos, logísticos, financieros, tecnológicos, así como la implementación del mando y control para contribuir en la reducción de la incidencia delictiva y en los sectores de su responsabilidad. A todos los miembros de la carrera policial les pido hacer ese acompañamiento especial para demostrar que con nuestra actitud positiva y buen servicio somos capaces de ser parte de la transformación de este gran país. Tegucigalpa y San Pedro Sula son las ciudades con más incidencia delictiva. Es por eso que se inició con la capital de Honduras en la implementación de esta nueva estrategia de seguridad que permite tener un mando único y un solo responsable en las actividades desarrolladas. El tema, el mundo está cambiando y vemos que ustedes también están dentro de la filosofía de ser más efectivos en el tema de lo de prevención del delito. Cuando vemos la presentación, el tema de la fase, que es la planificación y todo lo que tiene que ver con este tema de reacción, va relacionado a lo que nosotros los civiles manejamos el tema también que yo le llamo PODE, que es la planificación, organización, dirección y ejecución. Y vemos que este tema de la fase va estrechamente relacionado con el tema. Y esto tiene que ser día a día en el tema de la reorganización de las entidades para dar mejores resultados. Vimos con mucha preocupación el tema de las cifras, pero quiero reconocer públicamente el tema de la reducción desde el 2011 hasta la fecha y que la Policía Nacional ha sido un factor clave en los operadores de justicia para la reducción del delito en todo el país y no digamos aquí en la ciudad. Nosotros nos ponemos a la orden, señor ministro, para trabajar de la mano. La Policía Nacional de Honduras continúa aplicando estrategias de seguridad en aras de reducir los índices de criminalidad y violencia en el país. Para la patrulla, Joaquín Díaz. El comisionado de policía Osmín Gómez nos habla sobre la importancia de asumir esta nueva comandancia de la única unidad metropolitana de policía en el distrito central, lo que permite reducir los índices de violencia y criminalidad en la ciudad capital de Honduras. Una de las más importantes que es poder cumplir con este nuevo reto que es el de reducir la incidencia criminal, poder poner en práctica lo que es las nuevas estrategias tanto operativas como administrativas y hacerle frente a este factor crimen. Las otras unidades metropolitanas que han estado, el personal que trabajaba administrativamente ahora pasa a ser operativo para reducir estos índices de criminalidad y hacerle fuerza al trabajo operativo de la Policía Nacional. Sí, se pretende darle una nueva funcionalidad a lo que es a los diferentes distritos de una forma operativa. Sin embargo, el personal que estaba desempeñando funciones administrativas, personal civil, pues va a seguir en sus funciones de acuerdo a la nueva organización, a la nueva estructura. El personal operativo que estaba desempeñando pues pasará también a realizar funciones operativas para dar un apoyo más fuerte a lo que es los diferentes distritos de la capital. Diferentes colonias, barrios, municipios, bueno, barrios y colonias de aquí de la capital estarán siendo intervenidas también a través de estos distritos y desde luego sus comandantes que tienen todo el apoyo para realizar estas actividades. Sí, correcto. Disponemos también del apoyo de asesores, del apoyo de diferentes instituciones como ser USAID, otras organizaciones del gobierno, la DINIS. Contamos con un programa GREI, con una policía comunitaria que le estamos haciendo énfasis a lo que es el acercamiento con la ciudadanía, la proyección comunitaria y de esa manera poder pues que sea un factor primordial en lo que es la reducción de la incidencia. De igual manera, en la ciudad de San Pedro Sula se llevó a cabo el lanzamiento de la nueva estructura organizativa policial en combate a la violencia y criminalidad. San Pedro Sula a partir de ahora contará con una sola unidad metropolitana de policía y ocho distritos de responsabilidad. Esta asignación recae sobre el subcomisionado de policía Darío Manfredo Mejía. Obedece a los resultados, obedece a las estadísticas que tenemos de Tegucigalpa y San Pedro Sula que sigue siendo las dos ciudades que tenemos mayor incidencia delictiva. Aún y cuando hemos reducido mucho estos datos, pero pensamos que podemos hacer mucho más y queremos pues maximizar también los recursos que tenemos, tanto recursos humanos, logísticos, tecnológicos y ser más creativos también con la Policía Nacional en cuanto a la manera de operar, a la manera de trabajar. Según el ingeniero Armando Calidonio, la Policía Nacional está realizando un excelente trabajo. Por ello cuenta con el respaldo de la Alcaldía Municipal para materializar las estrategias en el combate del crimen y la violencia en el país. En la estrategia de la Secretaría de Seguridad un paso firme hacia adelante, un paso importante para darle más seguridad a la población y cada día ir avanzando. Nosotros agradecemos como ciudad y nos ponemos a la disposición, le damos la más cordial bienvenida y la mejor de las suertes al comisionado Mejía, a todo su equipo de trabajo y debo decirlo, es la primera vez en la historia de la Policía que tiene un directorio completo, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento y eso se lo agradecemos como ciudad en nombre de todos los vecinos de San Pedro Sula, señor ministro, señor director, a toda la plana mayor porque eso nos da mucha confianza. Las jefaturas regionales encabezan la nueva organización de la Policía Nacional, seguida de las unidades departamentales y luego de las metropolitanas, que a partir de la fecha solo serán dos, el número uno en el Distrito Central y el número dos en San Pedro Sula, consideradas las ciudades más importantes del país. Para la patrulla Marisela Correa. En la Academia Nacional de Policía ANAPO se llevó a cabo el traspaso de mando del nuevo director de este centro de formación con el propósito de dinamizar los procedimientos a lo interno de nuestra institución. Veamos de qué se trata. Es un reto muy importante que asumo con mucha responsabilidad. Es un reto que lo estoy asumiendo siguiendo la ruta que ya atrás del subcomisionado Ortega. Sé que ha sido de mucha importancia y entonces darle continuidad a todo ese proceso educativo y exactamente eso y vamos a seguir fortaleciendo. Tengo el apoyo de mi comisionado Aguilar Amaya que es el director de educación policial. Entonces aquí la ruta está atrasada. Solo está de seguir el diseño. Yo estuve aquí hace 29 años. Estuve en el mismo lugar de ellos cuando eran cadetes y en mi discurso yo dije que va a haber un momento que ellos van a estar acá también asumiendo el cargo que yo estoy presentando el día de hoy van a liderar los procesos. Es de mucha satisfacción porque también son sueños que uno desde que es cadete quiere llegar a ser oficial primeramente, oficial de policía, luego quiere llegar a ser director de la academia donde uno egresó lo que decía Ortega también que no todos los oficiales que egresamos de la academia estamos en este cargo. entonces de mucha satisfacción y muy... Bueno, veis, una importante información esta reorganización en las unidades operativas de la Policía Nacional especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula lo que permite como ya lo mencionábamos una reducción de los índices de violencia y criminalidad en estas dos ciudades más importantes del país. Cabe destacar, Joaquín, que cada uno de estos cambios se hace por usted, por nosotros para tener una formación integral en nuestra institución. Y como lo dijo el señor Ministro de Seguridad esta reorganización abarca a nivel nacional pero se inicia en Tegucigalpa y San Pedro Sula porque son las dos ciudades que presentan más incidencia. Se vienen nuevos cambios y se vienen nuevas metas para la Policía Nacional. Y ese es nuestro deber informarle sobre nuestra nueva estructura para que usted también pueda llegar a nuestras diferentes estaciones policiales. Así es, es momento de irnos a una breve pausa institucional. Nos cambie, ya volvemos. Cuando en realidad comencé a ser policía de verdad, en reuniones con patronatos, con juntas de agua, con las sociedades de padres de familia, maestros, obviamente esto para poder mejorar los niveles de seguridad y con la ayuda de ellos. Y le damos gracias a Dios. Excelente trabajo hace la policía y nuestra ciudad. Estamos bendecidos en la policía. ¡Gracias! Gracias por seguir con nosotros en este subprograma La Patrulla TV. Le invitamos a que usted también pueda sintonizarnos los sábados en punto de las 10 de la mañana por Radio Nacional de Honduras. De igual forma, en punto de las 10 de la mañana transmitimos en vivo por parte de la página de Facebook de la Policía Nacional de Honduras donde respondemos de inmediato los comentarios que usted hace. De igual forma, todos los jueves en punto de las 10 de la mañana puede comentar totalmente en vivo en nuestro programa Police Online donde le vamos a conocer diferentes temas a nivel nacional. Infórmese a través de nuestras plataformas informativas. Las actividades operativas en la Policía Nacional no se detienen. Es momento de presentar nuestro resumen policial. Así estamos cumpliendo con las mejores capturas en todo el territorio nacional. En San Pedro Sula, dos supuestos integrantes de una organización criminal a la que se le investiga por múltiples robos fue detenida en las últimas horas por la Policía Nacional en ese sector. En Santa Rosa de Copán, luego de un trabajo de investigación, la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigaciones DPI detuvo de manera infragante a un distribuidor de drogas a menor escala. Tela Atlántida, producto de una acción operativa realizada en la aldea Puerto Arturo de ese sector, la Policía Nacional detuvo a un sujeto en posesión de varios envoltorios conteniendo supuesta droga. En el paraíso, funcionarios policiales de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria arrestaron en las últimas horas a un individuo por suponerlo responsable del delito de homicidio en prejuicio de un ciudadano. Vía Nueva Cortés, mediante un operativo realizado en las últimas horas, la Policía Nacional capturó a un sospechoso del delito contra la propiedad. Su arresto se realizó en la colonia San Juan de Buenavista de ese municipio. Para la patrulla, Roger Mendoza. La violencia en las escuelas y colegios es una amenaza real para la estabilidad de los estudiantes en las aulas de clases. Combatir este flagelo es responsabilidad de todos. Mediante operativos en diversos centros educativos, miembros de la Policía Nacional resguardan por los menores que asisten a estos centros. Estas acciones se pusieron en marcha en las afueras de los centros educativos del país luego que los sistemas educativos públicos y privados iniciaran sus clases. En ese sentido, le invitamos a sumarse a las acciones preventivas a denunciar cualquier actividad sospechosa o ilegal ya que la seguridad es responsabilidad de todos. La Policía Nacional reitera nuevamente su compromiso con la niñez y la juventud ya que solamente a través de la educación del país logrará el correcto desarrollo. Para la patrulla, Jenny Cartagena. Autoridades de la Secretaría de Seguridades se reunieron con la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional para presentar la propuesta para reformar la Ley de Armas de Fuego, esto por parte del titular de la Dirección Policial de Investigaciones DPI. El objetivo principal de esta propuesta es obtener un mejor control de las armas y municiones, además de apoyar a la población para una mejor facilitación de registro y permiso de portación legal de armas. Definitivamente me parece que es una ley bien consensuada, bien analizada desde el punto de vista objetivo, tiene mucho tecnicismo y de igual manera viene a beneficiar a lo que es la ciudadanía en general y a las empresas que de una u otra manera son el sostén económico del país. Hoy por hoy tenemos bien claro que se ha solicitado un tema bien relevante e importante con objetividad juntamente con lo que es la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana y definitivamente particularmente desde ya estoy sumándome para poder beneficiar al ciudadano como también en su momento a la empresa privada que de igual manera pues es importante poder apoyarle en todo sentido y más en una situación adversa como hoy por hoy en su momento medianamente está viviendo el país. Sí son engorrosos, desgraciadamente cuando se armó la ley se hizo la invitación a un sinnúmero de personas y personajes pero desgraciadamente cuando así voy a hablar claro la Comisión Especial que fue conformada en ese momento al final del día pues como que se trastocaron un sinnúmero de situaciones y de igual manera en la Gaceta también tuvieron otras alteraciones por lo cual hoy por hoy estamos bien claros tanto la voluntad del Ejecutivo la voluntad de lo que es la Secretaría de Seguridad el señor Ministro Pacheco Tinoco el Viceministro Luis Suazo y de igual manera todo lo que es el cuerpo policial es algo digno de alabar es algo digno en su momento de aplaudir ya que al final del día en conjunto la Secretaría de Seguridad y de igual manera lo que es la Comisión de Seguridad estamos trabajando para beneficiar al pueblo hondureño a los hondureños y hondureñas sin excepción alguna Nuestro compañero Joaquín Díaz conversó con el comisario de policía Carlos Olivera quien nos comenta sobre las acciones comunitarias y capacitaciones del programa GREAT en esta ciudad veamos así es compañeros en estudios principales de nuestro querido programa La Patrulla TV pues el programa GREAT ha venido capacitando a niños jóvenes en prevención a las maras y pandillas importantes capacitaciones que se han dado en todo el territorio hondureño específicamente aquí en la ciudad capital de Honduras pero en este momento me encuentro con el subcomandante de la unidad metropolitana de policía número 3 el comisario de policía Carlos Olivera señor importantes capacitaciones se continuará trabajando con el programa GREAT esto pues para lograr esos resultados y esa disminución en los índices de violencia en el territorio hondureño específicamente aquí en la ciudad capital nosotros pues estamos muy agradecidos con la embajada americana recuerde que este es un programa americano nos apoyan mucho es de mucho beneficio porque el programa GREAT tiene cuatro componentes uno es el componente primario uno es la secundaria uno es de la familia y el del componente de vacaciones ahorita casualmente este fin de semana vamos a estar en un campamento de vacaciones donde pues estamos invitando a la población especialmente de ahí de la vegas de la popular de la peña para que se vayan allí a lo que es el campo recreativo que hizo el señor presidente de la república para que disfruten los niños pues y aprendan de los muchos programas educativos que este programa les enseña en lo que es prevención de violencia y de resistencia a las pandillas ¿de qué manera señor trabaja el programa GREAT específicamente aquí en la ciudad capital? bueno el programa GREAT es básicamente trabaja con los centros de estudio ¿verdad? ellos pues se presentan donde el director muestran lo que es el programa de lo que comprende y hay pues personal capacitado certificado por la embajada americana que enseña pues las lecciones y después a los alumnos se les premia con un diploma reconocimiento se hace una clausura y al final pues lo que el programa lo que busca es que los niños lleven eso a sus casas y sean multiplicadores en lo que es pues estos programas de lo que es la prevención de violencia han sido bastante considerables los avances que se han dado a través del programa GREAT en cuanto a la prevención de la violencia y después es bonito resaltar estas actividades que realiza la policía nacional no solo son operativos no solo son saturaciones sino que también le apostamos a la prevención si yo creo que para reducir los índices de violencia no hay mejor cosa que la prevención y que de la manera que lo hace el programa GREAT desde que el ciudadano pues está pequeño se va fomentando lo que es estos deberes que tiene que tener el ciudadano para que el comportamiento sea muy bueno nosotros pues estamos muy satisfechos se han visto logros nosotros pues hemos comentado con varios policías que están certificados que los han saludado doctores abogados de hecho hay oficiales de la policía y les han dicho yo soy GREAT yo tengo el certificado de GREAT entonces para nosotros eso es de suma importancia y nos ayuda pues a seguir trabajando para la ciudadanía porque sabemos que el programa es muy beneficiado para toda la ciudadanía muchísimas gracias ya escucharon ustedes se vienen nuevas capacitaciones se sigue trabajando para la prevención de la violencia primeramente en niños jóvenes también hay adultos pues se han hecho campamentos para darles estas capacitaciones este mensaje a los niños para que eviten involucrarse a maras y pandillas la policía nacional está haciendo su parte estamos haciendo nuestra parte usted le toca hacer su parte también porque aquí somos un país Honduras que debemos de trabajar todos en conjunto con ese contacto volvemos a estudios principales de la patrulla TV asesores de la hermana policía de Colombia fueron condecorados por parte de la policía nacional de Honduras por culminar un asesoramiento a nuestros agentes de la dirección policial de investigaciones así como los de antisecuestro veamos estamos haciendo el cierre de unas asesorías que se están prestando a la policía de Honduras de manera específica a la dirección antisecuestro a la dirección de inteligencia y a la dirección de policía de investigaciones de Honduras hoy hicimos una clausura de despedida de estos asesores que durante un año estuvieron acompañando los diferentes procesos de reforma modificación actualización de la policía de Honduras en estos temas y ya culminan su año de labores aquí en Honduras por lo cual hoy con la presencia del señor ministro hicimos la clausura y despedida de ellos que retornan hacia Colombia este año están participando 49 oficiales en las dependencias de San Pedro de Sula y Tegucigalpa y adicionalmente de manera digamos no permanente en las diferentes municipalidades de Honduras nosotros continuamos con la asesoría estos funcionarios que se van hoy son reelevados en las próximas semanas con otros funcionarios para los temas de laboratorios de los procesos de inteligencia si hoy clausuramos el acompañamiento al grupo GAULA al grupo de dirección antisecuestro toda vez que consideramos tanto por parte de la policía de Honduras como de Colombia que ya es una unidad madura que puede realizar sus actividades como las viene haciendo de manera acertada puesto que ya hace un referente incluso a nivel centroamericano a los policías de Honduras que se sientan orgullosos de ser policía nosotros nos ha dado Dios la misión de estar en la tierra para proteger la vida honra y bienes de nuestros conciudadanos y ustedes que han elegido ser policías siéntanse orgullosos y hagan su mejor trabajo que realmente es la mejor satisfacción que puede tener uno al llegar a la casa estar trabajando por su país nos vamos a una pausa institucional no nos cambio ya volvemos aquí están las calles que me vieron crecer de empedrada la de asfalto con mis vecinos que vecinos amigos aquí donde todos nos conocemos donde no se fía se confía donde nos saludamos como familia en este lugar que llevo en mis venas y se lo confío al profe de toda la vida a doña Tencha a mi vecino a mi policía porque así como yo mi policía es parte de mi comunidad y cuando más los necesito me dicen aquí estamos con el modelo comunitario de la policía nacional si tienes entre 18 y 28 años de edad y ya te graduaste de educación media esta es tu oportunidad el instituto tecnológico policial te ofrece una excelente educación en un ambiente disciplinado competitivo y sano para convertirte en un policía profesional además empiezas a trabajar como policía al día siguiente de graduarte ingresa al instituto tecnológico policial mejores policías para una Honduras mejor gracias por continuar con nosotros en este subprograma La Patrulla TV también le invitamos a que usted pueda ver los videos de nuestro PoliTuber Joaquín Díaz una forma jocosa de presentar las noticias sígalo a través de las redes sociales de la policía nacional y en su blog personal así es recordamos que tenemos diferentes plataformas informativas para darle a conocer sobre el acontecer policial ocurrido minuto a minuto a través de nuestras redes sociales de la policía nacional de Honduras continuamos con la información en esta ocasión conoceremos la historia de un funcionario policial destacado por sus años de servicio y el extra que brinda como beneficio a la población hondureña veamos de quién se trata sí absolutamente sí le voy a decir la verdad he estado en 17 departamentos José Serna es un funcionario policial que ha prestado más de 28 años de servicio dentro de la Policía Nacional de Honduras destacándose por su carisma y compromiso con el que realiza sus labores Serna ha recorrido 17 departamentos de Honduras en los que ha prestado sus servicios policiales la instrucción que tuve no es lo mismo verdad que la de ahora las instrucciones son muy diferentes ahora son profesionalmente lo que es las instrucciones que dan tanto en lo que es en la policía como son en los batallones verdad sinceramente he nacido en las dos ramas primero comencé verdad con lo que es con el ejército y después entré a la policía hice correctamente verdad lo que yo llegué a Serrento primero lo que es en el tercero de la artillería después verdad salí de la artillería y en 1991 entré yo lo que es a la Policía Nacional la Policía Nacional absolutamente siempre me ha gustado verdad porque siempre es lo que es la policía siempre ha tratado con el ciudadano y yo soy de las personas que me gusta tratar bien el ciudadano llevarme bien con el ciudadano siempre sobre la ley verdad y con el respeto eso es lo que he tratado yo verdad pero lo que es la instrucción verdad como estamos hablando de la instrucción de la policía sí había bastante el golpe antes grandes experiencias que han puesto en peligro la vida de este funcionario policial han quedado marcadas a lo largo de su trayectoria pero la satisfacción de hacer las cosas bien son la motivación para seguir adelante por el bienestar de nuestra querida Honduras siempre me he puesto en la mano en Cristo porque es el único absolutamente que me puede salvar siempre le entrego mi alma a él verdad mi cuerpo mi vida gracias al señor hasta el momento que estoy si tuve una experiencia verdad lo que es en Guarizama en Guarizama en ese tiempo verdad lo que es en el 91 había un bazar que sinceramente era un dueño Ramón Mendoza el señor él era muy tranquilo muy amable muy dulce trataba bien el ciudadano la realidad absolutamente que yo ese día lo pude conocer después de lo que hubo un enfrentamiento unos señores absolutamente que andaban delinquiendo verdad asaltando ya habían asaltado varios lugares pero el último lugar que absolutamente llegamos fue en Guarizama en la casa de habitación del señor que era el bazar y lo primero que lo pasó fue que hizo un cruce de balas y la verdad que sí esa experiencia fue la primera experiencia que pasó los mataron cuatro compañeros un sargento primero que ahora es un clase tres un sargento segundo que es un clase dos un sargento raso que es un clase uno y un cabo que excelentemente en ese tiempo así se nombraba lo que es los policías por los rangos militares hoy nuestro compañero José Cerna se ha convertido en el protagonista de la semana y envía un mensaje a toda la población para seguir luchando por hacer bien las cosas día con día la realidad que me sentí triste porque para mí son cualquier compañero absolutamente que muera la verdad que sí me siento triste porque es un hermano para mí completamente todo compañero absolutamente que anda vestido de este uniforme policial para mí es tristeza ver a aquel policía que esté tirado en la tierra verdad y que esté muerto para mí es triste o que esté maltratado golpeado herido por causa verdad de lo que es la violencia o causa de lo que es la violencia de cualquier clase de persona contra él claro que sí es un sacrificio verdad hay que hacer el esfuerzo para poder realizar la vida y poder vivir porque es un sacrificio que uno está haciendo en la vida resaltando la labor de nuestros funcionarios policiales les informó Joaquín Díaz es momento de presentar a nuestro policía cinco estrellas destacado por sus años de servicio y la vocación con la que realiza sus actividades a beneficio del pueblo hondureño veamos de quién se trata quien dijo que la mujer es el sexo débil es porque aún no conoce a la clase 1 Marbella Aguilera en su segmento cinco estrellas conoceremos esta historia de amor entrega valentía y coraje por nuestra institución policial bueno soy sumamente hogareña soy mamá al 100% cuando cuando me queda el tiempo de ir a mi casa el cual es corto me dedico únicamente a cuidar a mis hijos enseñarles valores a reforzar los valores que ya tienen porque gracias a Dios han tenido unos valores fuertes cristianos hay una palabra orgullosa porque es un es 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 un orgullo que se llevó aquí más pertenecer a la mejor dirección de la policía nacional en lo que es el cuerpo armado el brazo fuerte de la policía que son muy fuerzas especiales comando tigre de la primera promoción orgullosamente es un acto de feminismo y nosotras las mujeres las comandos tigres mujeres estamos dando a demostrar que si podemos estamos dando a demostrar a las compañeras que ellas pueden aspirar soñar lo que ellas quieren y pueden lograr primero fue por una necesidad básica porque no había fuente de empleo lo que generalmente nos motiva digamos que al 95% de los policías integrantes de la policía nacional poder ingresar dentro de la policía pero dentro de la doctrina que yo iba recibiendo que la recibí en 2012 uno va agarrando amor le cambia el tipo de pensamiento todo cambia absolutamente todo uno es una familia no es nada y fue duro dejar a mis hijos en esa parte porque ellos estaban pequeños recibí bastante apoyo por parte de mis padres mis hermanos y por parte de la abuelita o sea mi suegra quien me cuidaba a mis niños ella se encargó de tenerlos criarlos educarlos mientras yo prestaba mi servicio como aspirante y lograr obtener mi título como policía allá en el 2003 es sencillo aquí hay muchos muchachos de promociones nuevas que vienen yo les digo a ellos cuál es la mejor motivación que nosotros podemos tener todos los días en la mañana salimos de las instalaciones solo es de que nos paremos en una calle vamos a ver cuántos profesionales licenciados con su currículo debajo del brazo pidiendo trabajo se levantan ellos le piden al todopoderoso que por favor les dé fuerza para continuar y buscar su trabajo mientras nosotros nos levantamos le damos gracias a Dios y continuamos trabajando creo que esa es la mejor motivación ya dentro de la institución uno debe motivarse uno solo y entonces tener el mayor positivismo pues que aunque las cosas vayan mal nosotros sabemos que es cuestión de Dios que Él quiere que estén así un momento pero para hacernos más fuertes la clase uno Marbella Aguilera es el claro ejemplo que dentro de nuestra institución policial existen hombres y mujeres comprometidos a servir y proteger a toda nuestra población hondureña para la patrulla Heidi Velázquez Info Baleadas un lugar que se caracteriza por la elaboración y venta de un rico platillo hondureño donde usted puede deleitar su paladar todas las mañanas veamos esta gente check con muchos años de dedicación y esfuerzo es el fruto de su sostenimiento y la fama de Info Baleadas especialidad son las típicas y deliciosas Baleadas hechas de manera especial y con un delicioso sazón un negocio emprendido por la familia Celaya nosotros somos Info Baleadas somos un negocio que tiene 22 años de trabajar nosotros nos especializamos en esto en las Baleadas hoy por hoy somos 7 personas las que trabajamos aquí de las cuales mi mamá y yo somos los los encargados y tenemos 5 empleados nosotros vendemos Baleadas de huevo con chorizo de pollo de chorizo barbacoa y sencilla con precios muy accesibles desde horas muy tempranas en la capital hondureña y ubicados frente a las instalaciones de Info comienza la venta y preparación de la misma desde la masa hasta el último complemento que se realiza aquí para que el cliente tenga la oportunidad de iniciar y activar su día con una deliciosa Info Baleada trabajamos de 6 a 12 del mediodía de lunes a sábado aquí venimos a hacer lo que son las tortillas y de la casa viene ya preparado todo nosotros comenzamos en el año 98 en octubre hasta el día de hoy este año cumplimos 22 años de estar laborando nosotros hablamos mucho con los clientes damos una atención personalizada siempre con nuestra sonrisa buena atención ven disfrute y degusta tu paladar con una típica y riquísima baleada hecha con muchos años de experiencia y deleite es por eso que Info Baleadas es nuestro agente cheque para la patrulla Wilfredo Maldonado en muchas ocasiones nuestras actuaciones dejan mucho de que hablar nuestro polituber Joaquín Díaz nos brinda sus comentarios con base a ley sobre los nuevos videos que se viralizan en las redes sociales veamos hola que tal amigos les saluda como siempre el polituber Joaquín Díaz y en esta ocasión quiero enviarles un saludo a todas las personas que siguen nuestros videos videos informativos para todos ustedes desde lo más profundo de nuestra policía nacional de Honduras hoy porque ustedes lo pidieron porque lo han solicitado a través de los diferentes comentarios de las redes sociales vamos a dar nuestro punto de vista en relación al video que circula en las redes sociales donde lo único que se observa es que unos agentes están sometiendo a un conductor de una rasta de un medio de transporte pesado porque este no les quiso dar la licencia de conducir hay un agente de policía que saca su arma vamos a opinar respecto a este video vamos a observar en este video que los agentes están peleando con este ciudadano que no quiere dar su licencia de conducir hay muchos que dicen que por qué le van a dar la licencia de conducir somos autoridad este uniforme nos llena de autoridad el agente desde luego tiene que identificarse porque ahora no sabemos y cómo están las cosas no sabemos ustedes saben que los delincuentes hasta duplican los uniformes pero la mayoría están ya pagando su condena en los diferentes centros penales de nuestra querida Honduras la parte que no dieron a conocer la persona que grabó fue la parte donde este conductor estuvo agrediendo a nuestros funcionarios policiales ya este conductor está detenido por también una negarse a dar la licencia de conducir que sea una falta que le pone tránsito por también agresión a los agentes de policía vamos a observar la situación que pasa en otros países no I'm not Step out, step out, I'm giving you a law four or step out. Get out of the car. You better leave me. Put your hands behind your back. Leave me alone. Put your hands behind your back. Now. I said wait for you. Are you ready? Leave me. Put your hands behind your back. Watch. We're running. Ahí estamos observando una señora que por andar una luz mala, que muchos de ustedes andan los focos quemados, las vías, andan sin espejos, tantas cosas que andan aquí en Honduras y los agentes de policía no se dan abasto para hacerle la esquela. ¿Qué es lo que hacen los policías? Váyase. Usted dice que soborna a los policías y eso es mentira. Eso es mentira. Si usted soborna a un policía, también usted es corrupto. Y hemos visto que muchos policías ahí van detenidos. Ahí grapan la esquela con los 100, 200 lempiras que desean y remiten al ciudadano también por sobornarlo. Y aquí en Honduras, ¿por qué no cumplimos las leyes nosotros? ¿Acaso nos creemos nosotros que estamos encima de la ley? No, señores. Aquí la ley se tiene que respetar. Lastimosamente también les voy a poner de ejemplo donde dos funcionarios policiales fueron rodeados por casi 10 personas, casi 10 individuos, que le podemos decir personas vagos, bolos, podemos decir que andaban ingeridos de bebidas alcohólicas, golpeando a un funcionario policial. Gracias a Dios, una de las personas ya está detenida. ¿Por qué usted no habla o no comenta acerca de eso? Somos personas que trabajamos, que arriesgamos la vida por usted, no por nuestra familia. Por nuestra familia le arriesga otro policía en el lugar donde vive uno. Pero somos personas que nosotros no ganamos la vida así, ofrendando la vida por los demás. Miren estos policías, cómo los están golpeando a estas personas. ¿Ustedes creen que es correcto? No es correcto, eso no es correcto. Somos personas que brindamos seguridad, que brindamos un apoyo, que somos un amigo para la población hondureña. Y si nosotros no tenemos ese binomio policía-comunidad, no vamos a lograr reducir los índices de criminalidad como nosotros quisiéramos. Nosotros hacemos nuestra parte, usted haga la suya. Si yo me equivoco, acepto mi error y no lo vuelvo a cometer. Si usted se equivoca, también acepte su error y no lo vuelva a cometer. Esperamos sus comentarios en nuestros videos. Les saludó PoliTuber Joaquín Díaz. Es momento de irnos a una breve pausa institucional. No nos cambie, ya volvemos. Cuando en realidad comencé a ser policía, de verdad, en reuniones con patronatos, con juntas de agua, con las sociedades de padres de familia, maestros. Obviamente esto para poder mejorar los niveles de seguridad y con la ayuda de él. Y le damos gracias a Dios. Excelente trabajo hace la policía y nuestra ciudad también. Estamos bendecidos como policía. Continuamos informándole en este subprograma La Patrulla TV. Recordarle que puede interactuar con nosotros a través de las diferentes redes sociales de la Policía Nacional de Honduras. Haga sus comentarios y nosotros estaremos respondiendo de forma inmediata a sus interrogantes. Usted puede buscarnos en Facebook como Policía Nacional de Honduras y en Twitter arroba Policía Honduras. Y en las diferentes plataformas informativas de nuestra institución policial. Una veintena de agentes policiales culminaron exitosamente el curso de perfilación de maras y pandillas. El objetivo de este curso es certificar mediante la profesionalización al personal en áreas de investigación, análisis e inteligencia. Sí, la verdad que 19 profesionales integrados por policías y militares, hoy en un total de 19 están recibiendo su certificado que los acredita con las competencias necesarias para contrarrestar en el área especial de su responsabilidad en el entendido de que la sociedad hondureña requiere de este tipo de personal para contrarrestar estos actos directivos. Han participado de todas las fuerzas dentro de la DPI, también policía militar y grupos especiales que integran y contrarrestan esta actividad criminal en función de que podamos nosotros fortalecer cada una de las competencias para que el pueblo hondureño esté sabido de que hay personal calificado, altamente calificado, para poder llevar este tipo de actividad. La Policía Nacional está altamente comprometida y el pueblo hondureño debe entender que se están abriendo los espacios curriculares con una alta competencia de requerimientos altos de la sociedad misma para poder nosotros equiparar a todos aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para poder llevar a cabo la labor que constitucionalmente nos deviene y en ese sentido la Dirección Nacional de Educación Policial a través de sus centros de estudio está con la más alta capacidad para poder formar y seguir formando este tipo de profesional. La alergia, el acné y el sarpullido son enfermedades provocadas por las altas temperaturas y la exposición al sol. Un experto en el cuidado de la piel nos brinda útiles consejos. Una de las más importantes que es poder cumplir con este nuevo reto que es el de reducir la incidencia criminal poder poner en práctica lo que son las nuevas estrategias tanto operativas como administrativas y hacerle frente a este factor crimen. Las otras unidades metropolitanas que han estado el personal que trabajaba administrativamente ahora pasa a ser operativo para reducir estos índices de criminalidad y hacerle fuerza al trabajo operativo de la Policía Nacional. Sí, se pretende pues darle una nueva funcionalidad a lo que es a los diferentes distritos de una forma operativa sin embargo pues el personal que estaba desempeñando funciones administrativas personal civil pues va a seguir en sus funciones de acuerdo a la nueva organización, a la nueva estructura el personal operativo que estaba desempeñando pues pasará también a realizar funciones operativas para dar un apoyo más fuerte a lo que es los diferentes distritos de la capital. ¿Diferentes colonias, barrios, municipios bueno, barrios y colonias de aquí de la capital estarán siendo intervenidas también a través de estos distritos y desde luego sus comandantes que tienen todo el apoyo para realizar estas actividades? Correcto, disponemos también del apoyo de asesores del apoyo de diferentes instituciones como ser pues USAID otras organizaciones del gobierno, la DINIS contamos con un programa GREI con una policía comunitaria que le estamos haciendo énfasis a lo que es el acercamiento con la ciudadanía la proyección comunitaria y de esa manera poder pues que sea un factor primordial en lo que es la reducción de la incidencia Es momento de presentar nuestra sección Honduras en positivo con las acciones más importantes del gobierno central Dos plazas recreativas fueron inauguradas por el gobierno en el Parque Estudiantil Cerro Juan Alaines del Distrito Central La inversión supera los 50 millones de lempiras en la remodelación del área adyacente al Monumento de la Paz y la creación de dos nuevas plazas dedicadas a la identidad y el agua que constituyen una inversión de 5.234 metros incluyen glorietas, senderos áreas de descanso con ornamentación señalización e iluminación Los recursos invertidos provienen de fondos nacionales junto con el aporte del gobierno de Japón El operativo Agua para tu Barrio que ejecuta el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández en 18 días ha atendido a 38.312 familias con la entrega de más de 2.1 millones de galones de agua El vital líquido ha sido entregado en los barrios y colonias que no poseen el servicio de agua potable domiciliar Son más de 700 viajes los que han ejecutado los vehículos cisternas para abastecer a las comunidades Ante la amenaza que representa el coronavirus las autoridades del gobierno a través de la Secretaría de Salud han informado que el Laboratorio Nacional de Virología posee los insumos para analizar las muestras de posibles enfermos También se ha activado el Plan de Emergencia a nivel nacional que contempla acciones de preparación para identificar espacios de aislamiento en algunos hospitales provistos de insumos y personal El gobierno ha reafirmado el respaldo al trabajo que desarrolla la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola ubicada en Comayagua en beneficio de la agricultura hondureña e instó a los productores a que aprovechen los préstamos otorgados por el programa Agrocrédito 8.7 La producción hordícola de exportación de Honduras ocupa los primeros lugares en Centroamérica Se estima que 10.000 productores producen para exportar casi 100 millones de dólares al año y generan 40.000 empleos permanentes La Dirección de Comunicación Estratégica ha preparado una serie de homenajes gráficos para conmemorar las fechas especiales El 7 de marzo se celebró el Día Mundial al Policía Caído De igual forma, el 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer Felicidades a todas las mujeres hondureñas Es momento de presentar nuestra imagen para no olvidar Nuestros funcionarios también tienen un lado humano ya que en este mes de marzo se celebra la fecha conmemorativa al Día del Padre Hondureño Por ende, felicitamos de antemano a los que ejercen este papel en sus hogares Bueno, Exuda Núñez después de esta importante información que le hemos dado a conocer en el transcurso de esta hora lastimosamente hemos llegado al final de una edición más de su programa La Patria TV Felicitamos a los nuevos comandantes de la Unidad Metropolitana de Policía tanto del Distrito Central como de la Ciudad Industrial de Honduras por tomar este gran reto en la reducción de los índices de criminalidad y violencia en las dos principales ciudades del país Así es Joaquín gracias a usted por siempre informarse con su programa La Patria TV a nuestros compañeros siempre les agradecemos por esta ardua labor que realizan allá afuera para combatir la criminalidad en nuestro país De igual forma, le invitamos a que continuemos trabajando para el bienestar de nuestra población hondureña nosotros somos la nueva generación de la Policía Nacional mejores cosas vienen y vamos por un buen camino porque vamos en la reducción de la violencia Así es Joaquín todos somos uno Así es Nos despedimos lo esperamos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora La Patria TV Más Cerca de Ti Más Cerca de Ti Vive en la fiesta, la tierra tropical, homenios horizontes, paraíso sin igual Esta es mi Honduras, mi Honduras, llenas mi vida de mucha alegría, sabor y color Esta es mi Honduras, mi Honduras, orgullosa de mi gente, catrachos de corazón Vamos a la playa a gozar del Caribe, la experiencia con familia se vive Abre tus brazos, amor tú recibe, la raza catracha en familia convive Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente De esperanza, de ilusión, se respira un futuro mejor De esperanza, de ilusión, se respira un futuro mejor De esperanza, de ilusión, se respira un futuro mejor Esta es mi Honduras, mi Honduras, orgulloso de mi gente, catrachos de corazón Este es mi Honduras, mi Honduras, orgulloso de mi gente, catrachos de corazón En el sur, en el oriente, porque al sueño de mi gente, la focalza de mi pueblo, un esfuerzo permanente Mágica de tus noches, que un poema me inspira, por el norte se refleja, las mujeres más divinas Con un sol incandescente, primavera que verdura Soy un grito de valientes, de mi raza no abrigura Somos libres, descendientes de ancestros y cultura, somos Honduras Con orgullo y fe naciente, hoy cantamos a mi Honduras Desde el centro al occidente, son paisajes de dulzura Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente Es mi tierra, es mi gente, la que tiene un sentir diferente Este es mi Honduras, mi Honduras Orgulloso de mi gente, catrachos de corazón Este es mi Honduras, mi Honduras Orgulloso de mi gente, catrachos de corazón Orgulloso de mi gente, catrachos de corazón